Es Carl Von Lineo, él es un botánico, un doctor, de todo tiene él, él nació en 1707 y muere en 1778, pero gracias a él empezamos a clasificar las mariposas. Entonces él era médico, botánico, zólogo y naturalista, entonces él empieza a darlo y más o menos en la época victoriana, por ahí del año 1837, es cuando ya hay colectores ingleses que van a atrapar mariposas y a meterlas en una colección y con la taxonomía, que más o menos Lineo había hecho, se empiezan a clasificar y almacenar en diferentes museos. Vamos a entrar como al tema de las mariposas, bueno, diversidad de mariposas, otra vez, el orden Lepidóptera, que son las mariposas, las describe Carl Von, no, la anterior, Carl Von Lineo, en 1758. Se cree que hay más o menos 134 familias, más o menos hay 5, hay 15,578 órdenes dentro de esas familias y ese número obviamente es ahorita mucho más grande, es 157,424 especies de mariposas en este planeta y más o menos en diurnas hay 18,768. Actualmente, Colombia, que usa mucho su país biodiverso, etcétera, etcétera, resulta que tiene más de 3,000 diurnas, diurnas. Lepidóptera significa Lepidión o escama, ¿verdad? Terón es ala, quiere decir que es un ala con escamas. Entonces, ahí se ve el ala de la mariposa a una escala mayor y está toda cubierta de escamas. Por eso, bueno, aquí, allá en mi país, cuando uno tocaba la mariposa, le quedaba en los dedos y las mamás o los abuelitos o las abuelitas le decían a uno, le va a dar karate, ¿verdad? Y entonces era eso. Y ahora yo digo, mira qué lindas, mira qué interesantes, miren los colores, miren cómo son reflectivas, etcétera. O sea, yo no estoy pensando en karate, ¿verdad? Yo estoy pensando, claro, pero también yo llegué y dije, ¡Uy! Se le cayeron todas las escamas. De hecho, las mariposas, cada vez que vuelan, van perdiendo escamas. Por eso, en un recinto cerrado, uno va viendo cómo se va deteriorando el ala. O en la naturaleza, cuando ustedes ven una mariposa y se posó a tomar néctar en una flor, ustedes van a ver que tal vez el ala no es perfecta, el ala está deteriorada. Y no fue que se la quisieron comer, fue que de tanto volar, se le fue deteriorando su ala. Otra vez, para ir a los números. En mi país, tenemos alrededor, o se estima que hay 20.000 especies de mariposas. No somos más diversos que ustedes. Simplemente esa es la totalidad que hay en Costa Rica entre nocturnas y diurnas. Más o menos hay, bueno, ese es el 8% de la biodiversidad en el mundo y hay 1,582 especies diurnas. Diurnas. Contra las 3.000 y más que tienen ustedes. Bueno, hay que ver otra cosa. Nada más, mi país es pequeño. Para que tengan una idea clara, Costa Rica cabe, si yo traslado por el mapa de Costa Rica, cabe 22 veces en el mapa de Colombia. Y Santander, en tamaño, sería el 60% de Costa Rica. Solo Santander. Ustedes son 50 millones de habitantes, bueno, 50 y tantos, y nosotros somos 5 millones y tantos. O sea, es el 10%. Entonces, ahí, por eso tenemos este numerito, nada más, ¿verdad? Que para nosotros sí es un montón. Y de este numerito, Costa Rica exporta 175 especies. Eso es lo que trabajamos. Se estima más o menos que hay 18.000 especies en mariposas nocturnas y solamente de esas 18.000 se comercializan 10, más o menos, 10 especies. Ok. Aquí ya voy a entrar a algo y quiero que sepan esto. Esto lo podríamos llamar que es como benchmarking. Es como el mercadeo o la forma de ver qué hace otro y replicarlo. Entonces, Costa Rica tiene una muy buena experiencia a nivel mundial con el tema de reproducción de mariposas. Ahorita voy a generarles todos esos datos. Resulta que si ustedes quieren llegar al punto donde está Costa Rica, ustedes solamente tienen que replicar. Solamente tienen que replicar. Esto no es ningún secreto, ¿verdad? Todas las empresas, todas las empresas hacen lo que yo les estoy diciendo. En cuenta, yo vengo acá y yo hago mi benchmarking. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo veo aquí cómo hacen ustedes y replico allá para que, o sea, si la réplica es exacta, ¿verdad? Esas que le dicen triple A, la voy a hacer bien y debería de generar exactamente lo mismo. Entonces, ahí eso es un detalle importante de lo que se requiere. Ahora sí, ¿para qué sirven las mariposas? Ya dijimos que nos atraen, que son la transformación de nosotros, que evolucionamos como ellos, etcétera, etcétera. Pero acá, básicamente, está generación para coleccionistas, para museos. Bueno, de hecho, ustedes, Blanca Huertas es la especialista de mariposas de Colombia y ella es la curadora de la colección más grande del mundo. Ok. Ahí se compran escamas para hacer microchips, para hacer pantallas de computadora. Ahí hay una colección. Eso es parte. Y ahora aquí, todas las mariposas están cocinadas, ¿verdad? Ahí se cocinan y en una colección, una mariposa puede durar con su ADN 200 años sin ningún problema. 200 años. La siguiente. Ok. Ahí están, como se montan las mariposas. Todas esas mariposas. Ahí no se ve, pero la mariposa, para que sea para ciencia, tiene una etiqueta debajo, ¿verdad? En el alfiler que dice, dónde la colecté, cuándo la colecté, quién fue el colector, el año de colector, etcétera, etcétera. Todos esos detalles están en las etiquetas. Eso ya es una exhibición de mariposas de museo, ¿verdad? Donde yo estoy viendo todos los individuos y posiblemente hay muchos que son iguales, pero hay otros que, esa es una colección en mi país también, tenía más o menos, 135 mil mariposas de todo el mundo. Hay los que hacen arte con las mariposas, ya eso ya no es museo, sino es como una, es simplemente diseños que son como, representan como flores, esos cuadros. Y ahí ya hay formas diferentes, esta es la mariposa de la cea, ¿verdad? Y ahí hay otros insectos, aquí hay saltamontes, pero también hay mariposas. Entonces, ya esa ya no es científica, esa es como para que sea visualmente atractiva, es una exhibición al público. Esto, yo lo vi en alas de Colombia, allá en Cali. Entonces, esas son artesanías de ellos, como esta, ¿verdad? Entonces, tiene una gran ventaja que de cada ala, o sea, una mariposa tiene cuatro alas, entonces tendrían cuatro aretes, ¿verdad? Para hacer el, son otros ahí, esos son dijes, hay pulseras, no tienen que ver el precio. Hay pulseras, este sí lo vi en Costa Rica, eso es una montura toda en plata, y un ala, eso estaba en Costa Rica, y es un ala de una mariposa de Ecuador. Separadores para el... Famosas cajitas o maripupas, que es donde tienen la pupa y ella emerge, y después, o sea, ven todo el proceso, después la liberan. Eso, ok, aquí se hace mucho, allá en Costa Rica se hace algo parecido, solamente que se hace solo para las escuelas, y la mariposa no se puede salir por la ventana. Entra y va y ve las mariposas, le toma fotografía, le explican los procesos a uno, etc. Ese es uno que para mí es como el que más genera, porque al final la mariposa está viva, es permanente, bueno, no es permanente, tiene una vida muy efímera, pero a lo que voy es que constantemente tengo ahí como el ciclo, y eso me está generando a mí un ingreso sin hacer mayores cosas. Aquí se habla mucho de liberación de mariposas. No, no, no quiero dar un mal augurio, pero sí les voy a decir algo. Va a llegar el momento en que aquí van a decir, no se puede liberar mariposas. Eso lo vamos a explicar también en el proceso. Resulta que se liberan mariposas en matrimonios, bautizos, graduaciones, en funerales, etc. En todos lados se liberan mariposas. Esta actividad no es permitida en mi país. O sea, ya no es permitida. En cuenta, en un inicio cuando empezaron los criaderos de mariposas, se pedía que un porcentaje se liberara, ¿verdad? Para seguir teniendo el ciclo ahí afuera. Pero eso no es bueno. No es bueno. Pero no lo voy a decir yo para ustedes, que sean sus biólogos o sus especialistas o los investigadores, que sean los que digan el por qué, el por qué no. Un pupario ya en mi país, ahí podemos ver que estos morfos, aquí hay cáligos, estos son heliconios, estos son rochildias. Hay varias mariposas ahí, se cuelgan en un mariposario y lo que estamos esperando es que empiecen a volar nada más. Pero voy con un guía naturalista y el guía naturalista me explica un poco de la forma de las mariposas, de las pupas, de su historia natural, ¿verdad? Hay gente que hace como esto. Es el mariposario de Dubái. Se dice que es de los más grandes del mundo. O ellos dicen, somos el más grande del mundo. Lo que pasa es que yo no sé si será el más grande del mundo, pero tiene muchos atractivos. Ellos tienen que jugar con muchas cosas. Ahí, Colombia vende mariposas. Colombia lleva mariposas acá. Esto está representando como si fueran huevos de mariposas. O sea, si uno ve la imagen, son como huevos de mariposas. Por ahí hay ya las mariposas formadas en los jardines, etcétera. Esa es otro mariposario. Esa es en Turquía. Y estas son formas de los huevos de mariposa. Obviamente ya esta es una mariposa. Estas son sus antenas, sus alas, etcétera. El primer mariposario en el mundo se crea en 1977. El primer mariposario en el mundo se crea en 1977. ¿Ok? Eso fue en Inglaterra. En Inglaterra. Y hoy, hoy, 45 años después, todavía existe. ¿Ok? Pero el primer socreadero de mariposas se crea en 1978 en Nueva Guinea. Ese fue el primer mariposario, el primer socreadero para vender al mariposario que se había hecho antes. ¿Cómo trabajaba ese primer mariposario? Con mariposas recolectadas del medio natural. Ok. Ese primer mariposario estaba aquí en, esto es aquí en Inglaterra. Vuelvo al punto, esto es Costa Rica, esto es Colombia, Estados Unidos. Nueva Guinea queda por aquí. Ahí fue el primer, el primer socreadero acá en Nueva Guinea. Y exportaban hasta Inglaterra. Costa Rica exporta a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Alemania. Alemania es como el centro de acopio, recoge todo y lo saca. Costa Rica exportaba a Rusia, a China, a Japón. Hay muchos lugares que compran mariposas para exhibir, para poner como a volar atractivos, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, la primera empresa en Costa Rica se empieza a exportar en 1985. Es en 1985, es 37 años después. Lo que pasa es que ya antes, más o menos en 1978, algunos científicos de Costa Rica ya estaban reproduciendo. Un señor que se llamaba Rubén Canet con Yoris. Pero ellos empezaron a experimentar con mariposas, principalmente con cáligos. Y después se empieza a exportar. Entonces, se empieza, o sea, la primera exportación fue en 1985, cuando ya se ve esto como si fuera, en realidad, un buen negocio. Las mariposas de Costa Rica, para empezar, es el primer exportador mundial. ¿Qué es lo que se llama? Eso se logró en el 2019. Bueno, más bien, perdón, en el 2021 sale publicado que Costa Rica es el principal exportador. Antes de la pandemia, nosotros estábamos exportando entre 20.000 y 30.000 pupas semanales a otro lado del mundo. Y en el 2021, después, o sea, ya entre finales de pandemia y todo esto, entonces empieza el cambio y nos convertimos en el número uno. Bueno, somos el número uno en América, siempre lo hemos, o sea, siempre hemos estado en esta línea, junto con El Salvador, Colombia. ¿Verdad? 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 Que son también productores. Entonces, siempre estuvimos dentro de los 10 primeros. En cuenta, ahí estaba Colombia. O ahí está, dentro de los 10 primeros. Llegó la pandemia y no se sacó ni una sola pupa. Allá hay muchos, más o menos calculamos que pueden estar habiéndonos entre 300 y 600 mariposarios o socriaderos. Por lo menos, se estima que hay alrededor de 300 debidamente inscritos y 300 en el proceso de inscripción. Hay un señor que se llama Donald Larson. Quizás él estaba muy joven cuando se empezó la exportación de las mariposas, pero ahora él es el especialista o el mayor reproductor de morfo del mundo. Y, ¿qué hizo él? Se dedicó exclusivamente a la morfo. A veces nosotros cometemos algunos errores, que es que empezamos, decimos, yo quiero un mariposario y ahora sí quiero trabajar con 60 especies. Eso es un montón, 60 especies, cuesta muchísimo. Pero hay los que dicen, no, yo mejor solo una, pero una buena que me dé para vender. Entonces, resulta que la morfo es una mariposa que se vende mucho, ¿verdad? Que se vende mucho. Es más, a usted le hacen un pedido y le dicen, quiero 200 morfos y 50 de colores. Es la que más se vende, es la que más se exporta y es la más llamativa en un mariposario. Regálame la siguiente, por favor. Entonces, como el primer exportador, ¿verdad? Que hay, pero también se destaca, y aquí es donde va parte del negocio. Cuando en el mercado internacional dicen, las mariposas son especies de Colombia, y probablemente el comprador dice, quiero todas. Cuando dicen, estamos con las mariposas de Ecuador, dicen, quiero todas. De El Salvador, quiero todas. De Costa Rica, quiero todas. Entonces, el mercado también se vende por nombre. Ustedes tienen un buen nombre. Entonces, la demanda es continua. Esto es un negocio que uno tiene que ir vendiendo, ir vendiendo, ir vendiendo. ¿Por qué? Porque siempre se acaban, siempre se mueren. Entonces, tiene que haber un ciclo. Entonces, esto es lo que le piden a los que socrían las mariposas. Pero, ¿dónde está el éxito? También, en ser constantes en la socría. Yo no puedo llegar y decir, mira, hoy tengo 2,000 pupas, y mañana ya no tengo, hasta dentro de tres meses me salen otras pupas. No, no, eso así no sirve. Tiene que haber un ciclo completo. Y la idea es que aquí puedan aprender cómo hacer todo el ciclo permanente a lo largo del año. También, como decía, en Costa Rica, las celebraciones de liberaciones masivas de mariposas son prohibidas. ¿Verdad? Son prohibidas. Como les dije también, aquí tarde o temprano las van a controlar más, para no decir que se van a prohibir. Las van a controlar más. También, aquí como soy claro, que en otros países la legislación pueden ser diferentes, y depende del exportador, ¿verdad? Que cómo se hace todo el trabajo, ¿verdad? Este, y él mismo, ¿verdad? Dice que la empresa de él no puede venderle a alguien que libere. O sea, yo no puedo traer una exportación de pupas a Colombia si ustedes las van a liberar. ¿Verdad? Porque eso va a causar un daño ambiental, porque estoy introduciendo especies que no son de acá. De hecho, también ustedes tienen que tener claro, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Si ustedes traen mariposas de otras zonas de Colombia, no pueden liberar en Bucaramanga, porque la población de mariposas de acá son otras especies y otras, es diferente. Bueno, el principal destino es Estados Unidos y más o menos es el 38% de la producción de Costa Rica. Ahí se va a Estados Unidos y el resto se va a Europa, pero también a Emiratos Unidos, Turquía, Nueva Zelanda, Dubái. Hay muchos sitios donde se puede vender. Ahora, esto es un buen negocio. Esto es un buen negocio. Y estoy seguro que el que emprende, ¿verdad? Se convierte en empresario y es buen administrador, va a tener éxito en la sofría, en la venta. Bueno, ahí yo trabajo con este exportador que se llama Butterfly Kingdom. Bueno, se ha abierto al público. También tiene su exhibición. Y ellos han exportado a Rusia, Austria, Alemania, Reino Unido, Holanda, Chile. Y de lo que ellos venden, el 40% es solo morfo. Solo morfo, o sea, la mariposa azul. Eso es lo que más venden ellos. Ok, ¿cómo se logra ser el número uno en el mundo? Que lo expliqué aquí, dije, Costa Rica, hoy por hoy es el número uno. Y se cree que casi que el 10% de todas las mariposas que se exportan van de Costa Rica. ¿Por qué? Y se cree que el 10% de todas las mariposas que se exportan van de Costa Rica. Pero siempre hay ganas. Bien.